¿Qué tal amigos? Bienvenidos a www.perugestacion.org Mi nombre es Dionisio Canagua, soy contador público colegiado y por medio de la presente damos inicio a la publicación de una serie de materiales en video vinculados al Plan Contable General Empresarial Debemos de recordar que el Plan Contable General Empresarial es una norma de rango local el cual nos va a indicar una serie de reglas a considerar para el registro de las transacciones que se producen en una entidad económica Desde esa perspectiva debemos de recordar que el Plan Contable General Empresarial si bien en un inicio se hizo de acuerdo a las normas internacionales de información financiera pero fue a una fecha determinada se consideraron normas internacionales de información financiera de vigencia en los años 2008-2009 Recordemos que el Plan Contable General Empresarial ha entrando en vigencia a partir del 1 de enero del 2011 ya prácticamente nosotros tenemos 5 años utilizándolo aquí en el Perú pero debemos de también precisar que el JASRI o la entidad que emite las normas internacionales de información financiera constantemente cambia o actualiza el contenido de determinadas normas lo que no se ha visto reflejado en el Plan Contable General Empresarial de allí que muchos contadores nos hagamos la siguiente interrogante ¿Qué esperan las entidades emisoras? ¿Qué espera el Ministerio de Economía y Finanzas? para proceder a dar las pautas de actualización del Plan Contable General Empresarial Muchas veces nosotros decimos si por ejemplo ya estamos nosotros trabajando el tema de participación en utilidades desde la perspectiva de la aplicación de la NIC número 19 sin embargo todavía en el Plan Contable General Empresarial existe la cuenta 87 para trabajar participación en los trabajadores pero desde la perspectiva de la NIC 12 situación bastante contradictoria Otro tema que quiero tocar con ustedes y trabajar dentro de esta serie de materiales que vamos a publicar es el tema de la dinámica La dinámica implica la utilización de los códigos contables establecidos en el Plan Contable General Empresarial con relación a un cargo y abono Puede que a alguno de ustedes en un primer momento les parezca algo básico en algunas cuentas y puede que en algunas otras cuentas sea algo avanzado Es importante tener en cuenta cuáles son las reglas para efectuar la dinámica Recordemos que el Plan Contable General Empresarial asimismo como sucede todo en la contabilidad se aplica en función de la partida doble ello implica reconocer una transacción desde dos puntos de vista desde un punto de vista del cargo y desde un punto de vista de labor desde un punto de vista de un activo y al otro lado probablemente un ingreso al otro lado probablemente un gasto al otro lado probablemente un pasivo es importante recordar esas reglas para efectos de un adecuado manejo de este tema Asimismo debemos de precisar que cuando nosotros hablamos de formulación de estados financieros o elaboración de estados financieros nosotros tenemos en consideración dos campos fundamentales El primer campo fundamental que se refiere a la preparación y el segundo a la presentación El Plan Contable General Empresarial está más referido a este primero que se refiere al campo de la preparación es decir, parte del hecho de reconocer una transacción y medirla y de esta manera trabajar adecuadamente desde la perspectiva del Plan Contable General Empresarial Entonces, bienvenidos y les sugiero suscribirse a nuestro presente canal de video para poder trabajar el tema a continuación ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!